Hola, espero que estés pasando un día genial. Esto es Combinación Vital y yo me llamo Federico Pons. La combinación de hoy van a ser las grasas. Cómo combinar bien las grasas. Ya vimos cómo se combinaban las proteínas y cómo se combinaban los hidratos de carbono. Antes de eso te voy a contar qué tipo de grasas tenemos y cuáles son las fuentes de ellas, en qué alimento las encontramos. Tenemos tres tipos de grasas. Las grasas saturadas se encuentran en la carne, los quesos, el yogur, la grasa de cerdo, la manteca, el aceite de coco. Estas grasas normalmente se encuentran en estado sólido y son las que hay que comer en pequeñas proporciones. Para darte un consejo práctico, por ejemplo, si un día ya comiste carne o ya comiste queso, no comas otro de los alimentos que también tienen grasas saturadas. Se habla de consumir un 7% o incluso menos de grasas saturadas. Luego tenemos las grasas insaturadas, que aquí encontramos dos grupos, las monosaturadas y las polisaturadas. Aquí encontramos el aceite de oliva, los distintos tipos de semillas y de frutos secos, los pescados azules, y acá están los famosos omegas. Y estas grasas en estado natural a temperatura ambiente se encuentran normalmente en estado líquido, a diferencia de las grasas saturadas que se encuentran en estado sólido. Y por último encontramos las grasas trans. Las grasas trans es una grasa que el humano ha tomado un aceite vegetal y se lo ha hidrogenado, se lo ha oxidado, para conseguir que esa grasa que era líquida se transforme en semisólida o sólida. ¿Para qué el humano hace esto? Para conseguir que los alimentos a las que se les agrega tengan mejor sabor y se alargue la vida útil de ese alimento. Normalmente es utilizado para hacer galletas, bizcochos, media lunas, magdalenas, todo este tipo de productos industriales. El problema de las grasas trans es que son muy daninas para el cuerpo y a veces las consumimos sin darnos cuenta porque aparecen en distintas etiquetas como aceites vegetales. Quizás en el recuadro de los ingredientes vas a ver que en la tabla nutricional vas a ver que dice cero grasas trans, pero después si te fijas bien dice aceite vegetal. Si tu etiqueta dice aceite vegetal es 99% seguro de que esa grasa es una grasa trans o hidrogenada, nomás que muchas veces se pone y nosotros nunca nos enteramos. Entonces hay que fijarse de que no diga ni grasas parcialmente hidrogenadas, ni hidrogenadas, ni grasas trans o aceites vegetales. Porque el aceite vegetal no tiene nada de malo. El problema es que ha sido mutado molecularmente y se vuelve negativo para el cuerpo humano. Bueno, entonces en resumen hay que consumir pocas grasas saturadas, consumir grasas insaturadas en su estado natural, que es en el estado líquido y tratar de eliminar o reducir al máximo las grasas trans o hidrogenadas. Tampoco hay que volverse loco porque es muy difícil eliminarlas al 100%, pero hay que tratar de que cuando uno las consuma, las consuma grasas trans o hidrogenadas en su estado natural, que es muy importante. El aceite de oliva, por ejemplo, tiene un 14% de grasas que son saturadas, un 78% de grasas que son insaturadas y un 8% de grasas que son poliinsaturadas. Bueno, esto te quiero decir que no quiere decir que un tipo de aceite o de grasa solo tiene saturadas o solo tiene grasas insaturadas. Están compuestos por distintos tipos de grasas. Ahora lo que te voy a explicar es un concepto que es muy importante que es punto de humeo. ¿Qué es esto? Es el punto en el cual un aceite se arruina, se destruye, se oxida, se pone rancio. Este punto de humeo varía según el tipo de aceite. Por ejemplo, tenemos el girasol, que es uno de los que tiene el punto humeo más bajo, que a los 107 grados centígrados, este aceite se comienza a destruir y empieza a librar radicales libres, una sustancia que se llama acrilamida, que es muy tóxica y un montón de otras cosas que lo voy a dejar en una planilla en el instagram y en el facebook para que lo puedas ver y leer tranquilo. Ahora, ¿por qué algunos aceites tienen un punto humeo tan bajo y otros tan alto? Bueno, tiene que ver con su composición. Ahora te voy a mostrar cómo es molecularmente una grasa saturada. Te la voy a mostrar acá. Vas a ver que en el centro está todo formado por un corazón de carbonos y de ambos lados de todos los carbonos tenemos siempre hidrógeno, 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 hidrógeno. Está todo cubierto, todo completo, por eso se le dice saturado, porque está saturado de hidrógeno. Entonces esta grasa es más estable. Si yo tengo una grasa insaturada, monosaturada, acuérdate que dentro de las insaturadas teníamos monosaturada y polisaturada. Monosaturada quiere decir que hay un hidrógeno que no está. O sea, tengo el corazón de carbono y algún hidrógeno falta. Y eso hace que la grasa sea un poco más inestable. Y las poliinsaturadas significa que hay un montón de hidrógenos que no están. O sea, tiene un montón de huecos de lugares vacíos. Y por eso esta grasa es en estado líquido, porque es más inestable. Lo cual no hay ningún problema si la consumo crudo. Pero cuando yo llevo esa grasa a altas temperaturas, esa grasa muta, cambia y empieza a generar radicales libres, empieza a generar la acrilamida y todo lo que te contaba. Entonces estas grasas no hay que tratarlas con tanto calor. Se consumen crudas o cocinadas a bajas temperaturas. Entonces te había dicho que el girasol, 107 grados centígrados. Después tenemos por ejemplo el aceite de oliva extra virgen que muta el punto de humo, donde se arruina, son los 160 grados centígrados. Luego tenemos el aceite de coco, que es prácticamente el 90% de grasa saturada. Y ese, el punto humeo es a los 177 grados centígrados. Y uno de los aceites que más soporta la temperatura es el aceite de palta, de aguacate, que soporta los 249 grados centígrados. Podés encontrar quizás otros valores más altos, pero es cuando el aceite es refinado. Por ejemplo, un aceite de palta refinado aguanta hasta los 271 grados centígrados. Aceites de olivas refinados aguantan casi hasta los 200 grados centígrados. Lo mismo pasa con el de girasol y el del maíz. ¿Pero qué pasa? Cuando un aceite es refinado, ha sido sometido con distintos productos químicos sintéticos para poder refinarlo. Y luego, para poder quitar esos productos químicos, se lo lleva a altas temperaturas al aceite. Y no siempre se eliminan todos los restos de sustancias químicas. Entonces estamos llevando a la mesa un aceite que ha sido procesado, manipulado, han muerto un montón de vitaminas y ha perdido las propiedades organolépticas de ese aceite que estaban en estado natural. Entonces siempre trata de conseguir aceites que no sean refinados. Entonces es importante consumir grasa de buena calidad y en las cantidades adecuadas. Y si la someto al calor, presto atención. Si la voy a llevar a mucho calor, ¿qué aceite voy a utilizar? Por ejemplo, las frituras que llegan a temperaturas altísimas. Si yo voy a hacer un salteado a menor temperatura con el fuego bajo, puedo usar otro tipo de aceite. Y las grasas cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo. Forman parte de la estructura de las membranas celulares de nuestro cuerpo, realizan el transporte de vitaminas liposolubles y ayudan en la formación de hormonas que tienen que ver con nuestro metabolismo. Por eso es importante dar grasas de buena calidad y en las cantidades justas a nuestro organismo. Por último, la combinación del día. ¿Cómo combinar bien las grasas? Las grasas combinan bien con los hidratos de carbono. Por ejemplo, algún pan integral con palta que tiene contenido graso o con manteca. Esa es una buena combinación. O a unos ravioles, a una pasta, ponerles aceite de oliva o manteca. Esa es una buena combinación. ¿Por qué combina bien con los hidratos de carbono? Bueno, una de las principales razones es porque cuando ese contenido graso llega al estómago y al intestino delgado, mi organismo se da cuenta y enlentece la digestión del hidrato de carbono. Lo cual me permite que ese hidrato de carbono esté más tiempo dentro del estómago y se haga una digestión más completa de los mismos. Con las proteínas no combina bien porque ya la proteína, por ejemplo, los distintos tipos de carne ya tienen mucha grasa. Entonces, si a un alimento que ya es muy grasoso le agrego más grasa, se hace una digestión muy pesada y muy lenta. Entonces, ya sabemos que los hidratos de carbono combinan bien con las grasas y también combinan bien con las verduras. Y sabemos que las proteínas combinan bien con las verduras y no combinan bien con las grasas. En la página de Facebook y de Instagram voy a dejar distintas planillas en donde estén los puntos de humeos de varios aceites que son muy comunes y de grasas. Voy a dejar los efectos negativos que se producen cuando un aceite ha superado el punto de humeo. Y voy a dejar los tipos de aceites más comunes, qué proporción tienen de grasas saturadas y de insaturadas. Bueno, ya vas teniendo distintos tipos de combinaciones, información sobre cómo cocinar los distintos tipos de alimentos, incluso hoy vimos a qué temperatura cocinar los distintos aceites. Así que si tienes dudas o consultas los puedes escribir en los comentarios y preguntar y así vamos resolviendo un poco estas cuestiones que generan dudas de todos estos temas, que es normal. Bueno, si te gustó el vídeo dale me gusta, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste para que no te pierdas nada, visita la página de Facebook y el Instagram y bueno, hasta la semana siguiente con más combinación vital.